No, no, integramos no, porque la Junta Vecinal de mi barrio, que es Golfo San Matías, todavía no está constituida, está con mandato vencido, bueno. Pero yo hice un proyecto muy importante cuando me presenté como candidata para, de hecho todavía lo soy, para Defensor del Pueblo, que estaba basado en juntas vecinales. Entonces empecé a recaudar toda la información de las juntas vecinales, me entrevisté con cada uno de los presidentes, con los que pude, algunos no, y armé un cuestionario con preguntas específicas, tres. La primera pregunta eran dos problemas de resolución inmediata del barrio al que representaban. La segunda pregunta eran dos proyectos a realizar en mediano plazo, que era entre cuatro meses y doce meses. Y la tercera eran dos proyectos a realizar a largo plazo, que era entre un año y tres años. Toda esa información la tengo, también sé que hay 21 juntas vecinales en San Antonio, de las cuales había, en el momento que yo empecé a hacer el proyecto... ¿Es un relevamiento previo a todo esto? Todo un relevamiento para el proyecto que yo presenté para Defensor del Pueblo. Entonces se hicieron más, se constituyeron más juntas desde hace dos meses atrás ahora, y están dos barrios más de San Antonio, o sea que ya hay 18 constituidas. Las 10 de las grutas había 5 constituidas, ahora se constituyó una más, que es la del centro, que es muy grande, y el puerto, que el puerto tiene una junta vecinal, que acá está el representante del puerto. Entonces, en base a ese trabajo de relevamiento, de problemáticas y de proyectos de juntas vecinales, se lo voy a traer mañana a los concejales, porque fue muy buena la reunión, porque se hizo catarsis, como se hace siempre en todas las reuniones al comienzo, pero después salieron cosas importantes para realizar, hubiese sido muy importante que estuviera el Secretario de Hacienda para poder sacar algunas dudas y otras conclusiones. Pero bueno, lo importante es que se va también a pedir una reunión con el Ejecutivo, que estaría muy bueno que también aportaran lo que tendrían que aportar. El Consejo Deliberante ya nos dijo hasta dónde llegaba su función. Y bueno, entonces ellos van a hacer un proyecto de ordenanza con un presupuesto participativo, ya existe, creo que son 100.000 pesos que se tienen que redistribuir entre las juntas vecinales, pero es gastos administrativos. Sería importante que en base al proyecto que yo estoy realizando sobre juntas vecinales, por lo menos el primer punto, que serían los problemas a resolver de forma inmediata, entraban en el presupuesto del año que viene. Marilina, y en ese relevamiento que hiciste, ¿cuál es una de las primeras peticiones que hace el vecino o el presidente de la junta vecinal cuando te sentaste a charlar con ellos? Y bueno, hay tres lineamientos. Los tres ítem que tienen. Sí, los tres lineamientos son obra pública, indispensable para todo, para el puerto, para las grutas y para San Antonio. Lo primero es obra pública, falta de todo en cuanto a obra pública, seguridad y ambiente. En esos tres ejes se basan toda la problemática de los distintos barrios de San Antonio, las grutas y el puerto. L y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!